Continuamos aquí en Tuquilla, Perú Por supuesto con el especial de El gran Pelayo Cuellar El invasor del Perú Que viene a presentarnos unos exitazos Isabelita, me pongo nervioso en tu lado No sé qué pasa Gracias a Tuquilla, Perú Pues aquí presentando nuestras primicias 2019 Versión arpa y violín Amigos, para todo el Perú Con mucho cariño Te canta pues Pelayo Cuellar El invasor del Perú Desde Huancabelica, Perú Y ahí, cuéntame ¿Qué canción nos regalas hoy día? Dice Urjupi y Chukañazcay Es una canción Hecho versión quechua Pues qué lindo, linda canción ¿Qué te parece si nos cantas un pedacito Nos regalas un cachito, a capela? Claro que sí, dice así Urjupi y Chukañazcay Hasapi y Chukañazcay Hinalyarachum ratachcán Hinalyarachum mismichcán Hinalyaratal yaptinca Hinalyam mismil yaptinca Huarmahuegi guansi chalazcá Huarmahuegi guansi uciaza Qué bonita canción Pelayo, qué hermosa canción ¿Qué te parece si lo escuchamos completito? Ay, 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 ay Versión arpa y violín Urjupi y Chukañazcay Con todo cariño para todo el Perú Gracias amigos Aquí en Tuquilla, Perú Orgullosamente como tú Marcoli Producciones Y el reasparto importante De Javier Ureta Presenta Al invasor del Perú Pelayo Cuellartito Conquistando corazones A nivel nacional Música 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 Hinalyaratal yaptinca Hinalyam mismil yaptinca Huarmahuegi guansi chalazcá Huarmahuegi guansi uciaza Así es la vida Se sufre pero se aprende Para Bélgica, Bruselas A Belardo Barrera Vamos, el bispito Mi esposa Violeta Canque Goza, goza Música Y anaisi casar a Cuchcán Suraisi parischa Cuchcán Pero ñoja manta Huajastín Pero ñoja manta Yaquistín Y anaisi casar a Cuchcán Y anaisi parischa Cuchcán Pero ñoja manta Huajastán Pero ñoja manta Y anaisi casar a Cuchcán Y anaisi casar a Cuchcán Con mucho cariño Para los padrinos Samuel Mejía Empresa de Transportes Mejía Y para Yolanda Cueto Por Santanita Música Ayutuchalay Puruyutuchalay Ayutuchalay Puruyutuchalay Para yachayay Cuchcán Huajastín Puruyutuchalay Puruyutuchalay Plastanita Chayayay Puruyutuchalay Y aquí es de Puruyutuchalay Es el estilo Y la calidad Del gran pelayo Goyardito Con humildad Llegando a los corazones Peruanos Música Así es lo mismo Estoy padeciendo Así es lo mismo Estoy padeciendo Y anaisi casar a Cuchcán Y anaisi casar a Cuchcán Y aquí es de Puruyutuchalay Música Vive la vida Goza la vida Carlos Cueto Y esposa Iván Música Música Amapul la oaitita Y perderá Piscea Chayay Música Amapul la oaitita Y perderá Piscea Chay Música Chayrapi Chayayay Quera Y con Caipipurichal Chayrapi Chayayay Quera Y con Más Capul Lascay Música Por darnos Por darnos una hermosa naturaleza Gracias a nuestro papá Dios Seguimos avanzando Música Resígnate corazón Al llorar tus penas Música Resígnate corazón Al llorar tus penas Música Si es que la suerte de mí te sufre con paciencia Si es que la suerte de mí te sufre con paciencia Música Pelayo Foyar El invasor del Perú Música Palomita Cuculí Aprende a pasar tu vida Música Palomita Cuculí Aprende a pasar tu vida Música Ahora no hay quien te traiga pajita para tu nido Ahora no hay quien te traiga pajita para tu nido Canciones con muchos sentimientos Canciones que nos recuerdan a nuestra mala patria Fui verde el castillo y es mi cabello por encantos del Perú No se como palomita mientras te es este en mi pecho Música No se como palomita mientras te es este en mi pecho Música Donde nadie ha podido, donde nadie ha logrado Donde nadie ha podido, donde nadie ha logrado Música Para los novios bancabelicanos Para la gente de Huancayo, la ciudad incontrastable Para todos los amantes de las canciones de Pelayo Foyar Ingrata, tortolita, pecho de bronce, pieles Presto, alta tu vuelo Música Y así nos vamos a nuestro querido Cusco Anda baila Arriba y acucho A Purimán Y todo el Perú Y todo el Perú Lo baila y lo goza Negra Negra, chapulco, chayquita, quichayca, mullaguay UNO Tocco y sentimiento y cuyo y con la alba Tocco y sentimiento y cuyo y con la alba Somos Marcoli Producciones En la mano con Javier Ureta Y el invasor del Perú Pelayo Javier Artito Es, eso, eso Es, eso, eso